Solo con tu regreso podrás calmar este sufrimiento Ya que con tu partida has destrozado mi corazón No le causas más dolor a este pobre corazón Que te quiere de verdad y que con ansias te va a esperar Que te quiere de verdad y que con ansias te va a esperar Esperaré que vuelvas otra vez con tus caricias Para curar mis penas y amarguras que siento Dale consuelo a mi alma que mi amor se está muriendo Regresa nuevamente para vivir eternamente Regresa nuevamente para vivir eternamente Esperaré que vuelvas otra vez con tus caricias Para curar mis penas y amarguras que siento Dale consuelo a mi alma que mi amor se está muriendo Regresa nuevamente para vivir eternamente Regresa nuevamente para vivir eternamente Regresa nuevamente para vivir eternamente ¡Gracias!